Congregación Cristiana Televisión presenta Congregación Cristiana Televisión presenta y tenemos una hermana que la semana pasada estuvo con nosotros y también volvió que es Alba Martínez ella se llama Alba Rosa Martínez pero yo la voy a quitar Rosa y Alba Martínez no es fácil, bienvenida gracias, gracias José Manuel que bueno que, bueno tú no siempre estás, que bueno que viniste seguimos con los temas importantes, ustedes saben que estamos en el mes de agosto ya inicio de clase, entonces quisimos tocar el tema, la deserción escolar es muy preocupante lo que viene sucediendo con esto y por eso quisimos tocar el tema, Alexandra estoy 100% de acuerdo contigo José Manuel es preocupante y alarmante las estadísticas que nos llegan a la mano diciendo que República Dominicana es el país con mayor deserción escolar oye esto pero de donde, de América Latina exactamente no del Caribe de América Latina América Latina eso es preocupante es terrible República Dominicana con mayor deserción o sea, cuando hablamos del término deserción estamos hablando de muchachos y muchachas que abandonan los estudios que no vuelven a la escuela, que se retiran de los centros educativos eso es la deserción es preocupante ver jóvenes que no terminan el bachiller, no terminan la básica por lo menos que es la esencial y se retiran, se retiran por miles de excusas baratas que digo yo miles de excusas baratas pero es lamentable como nuestro país otra vez brilla en una de sus faltas de manera negativa y yo digo, vamos a hacerle esta pregunta a José Manuel Castillo comentarista radial José Manuel Castillo si hay tanta deserción escolar si nuestro país está calificado como el país con mayor deserción escolar ¿por qué se están construyendo tantos centros educativos? no, porque tú sabes que desde tiempo aquí ha habido déficit en el área escolar de aula de aula pero el presidente ha querido implementar la tan descendida o sea, ser reconocido bueno, él va a lograr el año próximo, si Dios lo quiere que la UNESCO nos declare a nosotros libres de analfabetismo y él ha sido elogiado por José Manuel Insulza secretario general de la OEA ha sido elogiado por Ban Ki-moon secretario general de la ONU ha sido elogiado por la CEPAL hay que admitir eso pero todavía está esta laguna que es la deserción escolar aquí el que no quiere estudiar no estudia nada aquí no hay leyes fuertes para que un niño o una niña la envíen a la escuela obligatoriamente entonces esa ha sido esa es una de las debilidades que tiene el sistema educativo de nosotros entonces te decía de la tan descendida escuelas que estaban por la mañana y por la tarde dos tandas, sería una sola entonces hay esa población de la tarde quedaría sin escuela y por eso que el presidente gracias al 4% para la educación que fue aprobado en el 99 en el gobierno de Leonel Fernández que él mismo incumplió y que Hipólito Mejía incumplió y que en el único país que aquí se firman las cosas para que una ley se cumpla es este tuvo que firmar durante la campaña ese acuerdo que Danilo Medina se comprometía a dar el 4% para la educación y que bueno que él lo cumplió pero no había necesidad de que firmara nada porque estaba por ley ya estaba no, como estamos en un país de mentirosos ok es una firma como que asegura esa idea oh Dios mío digo, un país de mentirosos no de algunos mentirosos exactamente miren el 50% de los que ingresan al primer grado solo alcanza a completar los 4 años entiéndase primero, segundo tercero y cuarto de básica básica solo el 50% un 22% completa el ciclo de primaria de 8 años entiéndase hasta octavo y solo un 10% termina la secundaria minoría el 10% estamos diciendo que por ejemplo en un país con el nivel de ingreso per cápita de República Dominicana de cada 10 dominicanos 6.6 deberían haber cursado el nivel de secundaria pero no es así solo lo hacen un 4.4% preocupante o sea alarmante y preocupante un 10% y luego nos preguntamos que por qué estamos así y luego nos preguntamos que por qué el país está así y sabemos que todo centro o sea del país y de toda la familia es la educación o sea la educación es primero es la base de todo ah no es comer comer es primero porque esta es la ley y ahora como decía José Manuel se retiran sin ninguna excusa sin ningún objetivo y no hay nada que regule esto no hay nada que te obligue a ti como padres primero que te comprometas como padre llevar a tus hijos a una escuela a un colegio donde tú puedas hacerlo más fácil pero que te obligue o sea no hay ninguna ley que regule esto decía Ernesto Guevara de la Serna el Che durante su travesía para el triunfo de la revolución cubana que el individuo que no sabía leer ni escribir era fácil de engañar así es por eso que nuestros políticos no le conviene nos hablan mentiras van a los barrios con una cocina móvil te dan un plato de comida y tú dices wow que bueno ese funcionario o una fundita o una fundita de arroz con habichuela negra que no se ablanda entonces se va todo el gas ablandando la habichuela y no hay que se ablanda pero está bien hay que estudiar lo decía ese gran revolucionario Ernesto Guevara que hay que estudiar porque nos engañan y es cierto entonces los políticos de la época han hecho eso tener a los pueblos en la ignorancia para que sus derechos no lo conozcan tú decías que si no hay instituciones claro y muchísimas instituciones porque es del ministerio de educación que tiene que velar por eso pero un muchacho falta al aula y el profesor no manda a la casa a ver que pasa pero cuando el profesor pasa un reporte y un muchacho tuvo 30 faltas el distrito educativo a que pertenece a esa escuela no averigua por qué ese niño faltó 30 veces así es porque no le está importando la educación y como no hay leyes fuertes en eso como hay países que es obligatorio estudiar la gente dice wow por eso es dictadura no 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 en países desarrollados si usted no manda a su muchacho a la escuela usted es responsable claro lo llevan a la corte por eso pero aquí no es así o sea el niño hace lo que le da la gana y el papá y la mamá y los padres y los padres igual porque no hay no quito ir a la escuela he escuchado y por esto niño no quiere ir hoy o sea y por qué no no quiere ir hoy no tiene deseo y lo dejé en la casa ah que bien y entonces quien te lo va a educar la televisión exacto yo creo que nosotros no hemos adaptado a esta también estadística y comentarios críticos que han dicho que estamos en la generación de los ninis lo hemos tratado aquí incluso en nuestro programa la generación de los ninis de los jóvenes ninis que son aquellos que ni trabajan ni estudian ¿entienden? entonces como que eso nos hemos adaptado a decirlo nos hemos acostumbrado nada es nada ah que bien formar parte de esa generación que no de una generación quizás emprendedora no de una generación que se vaya adaptando a los nuevos tiempos del conocimiento porque el siglo XXI es el siglo del conocimiento y de la educación cosa que deja mucho que decir con esto que hemos dicho al principio de este segmento de que República Dominicana está catalogada como el país con mayor deserción escolar es terrible hay una estadística que estaba leyendo y dice que más de 145 mil estudiantes de escuela pública se retiran y el 33 mil por ciento es de colegios privados así es ahora mi pregunta es ¿qué pasa con esos niños que se retiran? ¿dónde están? ¿en qué están invirtiendo su tiempo? ¿qué están haciendo en esa hora que no están estudiando? yo te voy a decir ¿en dónde están? mira están en el incremento de la delincuencia allí tú lo puedes ver porque si no están utilizando sus capacidades y sus habilidades para recibir el conocimiento y aprender y adecuarse a los nuevos tiempos a los cambios al conocimiento ¿dónde van a estar dando sus fuerzas sus energías y todo todo ese conocimiento o sea las capacidades que tienen sus talentos ¿dónde lo van a poner? en la delincuencia el incremento de la delincuencia juvenil y en lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo aquí en República Dominicana inciden algunos factores que sucede en los hogares disfuncionales así es que tres veces al año se dejan los esposos ¿tres veces al año? sí la mujer anda con el colchón un récord para allá y allá para acá ¿no entiendes? entonces estos niños se caigan de escuela no rinden y muchas veces pierden el año escolar también el trato en la escuela hay niños que para nadie es un secreto tienen poco aprendizaje se frustran con profesores que no están preparados para dar clase entonces no tienen esa paciencia muchos profesores de ellos frustrados también y le dicen tú si eres bruta tú si eres bruta las muchachitas y los muchachitos los niños y niñas llegan a la casa llorando no quieren ir a la escuela y también eso ha hecho perder el año escolar y ahí empieza un muchacho de 14 años que está en tercero de primaria y en cuarta de primaria aunque déjenme decirle no sé si ustedes se recuerdan había una campaña en los medios televisivos el año pasado si mal no recuerdo donde se le estaba dando duro a ese abuso escolar de parte de los profesores y decían no dejes que nadie te llame bruto que nadie te llame alones no sé si recuerdan ¿a dónde vas a reclamar? yo te voy a dar un dato dime a ver yo siempre me meto un niño José Manuel tú siempre psicólogos de algunas escuelas son que lo que frustran a los niños porque no tienen la capacidad para instruir ellos van los llevan una orientación y allá entonces el psicólogo la psicóloga entonces ellos salen peores lo acusan tú lo que pierde tiempo tú es en vez de usarlo yo creo a veces que no son profesionales creo que están entrando psicólogos sin terminar la carrera y no están preparados porque he visto en alguna escuela que el psicólogo más que ayudar dañan entonces el muchacho llega a la casa llorando también que la psicóloga me llamó la atención que me dijo y entonces y no es para eso que está la orientadora que yo te voy a decir algo hay unas psicólogas que son de de una religión que han dado la talla en eso de las escuelas hay que decirlo eso yo crecí muy buenas yo crecí y esas esas damas esas mujeres eran eran muy amorosas no sé si todavía brindan servicio es sorprendente como esto viene desde los padres porque recuerdo que mi madre me decía yo no estudié porque mis padres a mí no me lo inculcaban lo importante era tú ibas a trabajar al campo tú ibas a lavar tú ibas a fregar aprender los quehaceres domésticos y los estudios eso no es importante y si estudiabas era muy difícil o sea en las escuelas quedaban lejos recuerdo que los lápiz ella me contaba tenían que cortarlo en dos recuerdo también el testimonio de Raymond Pozo que decía que esperaba que su hermana llegara para quitárselo tenis y luego él ponérselo e irse para la escuela o sea y ya estamos en un momento más actualizado creo que el que menos tiene tiene un lápiz ya completo tiene un borrador tiene un lapicero o sea qué es lo que nos está pasando realmente bueno te voy a decir lo que pasa es que hay factores positivos y negativos que van desde la familia como tú bien dices Alba del individuo por ejemplo José Manuel decía la desintegración familiar eso es lo primero es que la familia que radica todo si eres padre flojo de mano floja si no estás ejerciendo tu autoridad y el niño te está chantajeando porque que me duele la barriga que no que me acosté nos acostamos tan tarde anoche y no lo voy a mandar a la escuela óyeme no le vas a crear responsabilidad a tus hijos para que tengan amor por la clase tengo por ejemplo mis dos niños ya un adolescente de 13 años y ese nunca óyeme nunca me ha dicho que no quiere ir al colegio puede estar llueve trueno 20 nada más que que suspendan la docencia por los cambios ¿verdad? climatológicos pero después él no me dice mami nunca me ha dicho mami no quiero ir al colegio nunca sorprendente entonces por eso estoy 100% de acuerdo con José Manuel contigo Alba que dice viene desde la familia eso o sea que la desintegración familiar influye mucho como los niños ven exactamente que no hay una unidad en la familia y tampoco una armonía en el sentido de que José Manuel puede decir una cosa no 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 manden un muchacho hoy para la escuela pero la madre dice que nos acostamos no tiene que ir porque mira que ya lleva dos faltas no yo dije que no que luego para aparte ¿entiende? o sea lamentable claro eso es realmente lamentable tiende a ser un ingrediente de influencia negativa esta situación pero hay factores que van también desde la sociedad del individuo como el entorno contaminado por la delincuencia las pandillas las drogas las violaciones los asaltos y sobre todo también las barreras económicas como decía Alba eso es increíble en pleno siglo XXI pero vemos como hay en los barrios marginados principalmente sectores bastante marginados como la pobreza la ropa esos sectores y hay niños que no van con calzado a la escuela con zapatos se van con unos calicitos con un cuaderno en las manos con un cuaderno si porque papá está bebiendo romo ellos viven en el hoyo de la estola estoy hablando aquí próximo a secara y hay una plasma hay un componente y el muchachito va descaso a la escuela es cierto y las pancas llenas y bebiendo cerveza así es y entonces es preocupante a veces no es eso es lo que tú dices el hogar señores yo he visto muchachos bañándose a la hora de entrar a la escuela wow o sea ellos entran a las dos o a las ocho de la mañana y a esa hora que ellos se están bañando y el papá no le dice nada todo bien no nada todo bien y por eso entonces vemos discúlpame José Manuel que hoy en día vemos jóvenes irresponsables en su trabajo llegan tarde a sus empleos llegan muy muy tarde no tienen sentido de responsabilidad no porque no me crearon eso no me inculcaron que yo tenía que ser responsable en entregar mis tareas a tiempo en llegar puntual a la escuela entonces todo esto lo voy reflejando en mi vida diaria porque nadie me dijo que yo tenía que ser responsable ahora son los varones que están dejando la escuela son muy pocas hembras las hembras en su mayoría si no es porque salen embarazadas sí pero muchas de ellas aún saliendo embarazadas siguen estudiando si el centro educativo se lo permite si no le cambian de tana o las cambian de tana eso era antes no no eso era antes eso era antes eso era la prehistoria hace 10 años de eso pero que hay algo que hay que hacerse necesario ahora mismo en este sentido de la preocupante deserción escolar económica bueno hay también recesión económica hay que entender el progreso académico y social de los niños con un énfasis realmente en lo que es el nivel preescolar y en forma preventiva en los grados de transición de un nivel a otro que está pasando si hay muchos que se están quemando como dicen en el curso o sea repitiendo el mismo grado eso hay que tomarlo en cuenta porque ese niño está repitiendo el grado entiende que muchas veces no es solo por por deficiencias que tenga el niño sino por deficiencias que haya en el en el profesorado o en el centro educativo también hay que tomar en cuenta y desarrollar un ambiente escolar positivo con directores y personal efectivo capaces de brindar atención a jóvenes que están en riesgo pero eso es de aquí eso es lo que yo es propuesta José Manuel que estamos dando para que se puedan hacer ni siquiera han hecho una maestría y ya son directores de escuela porque pertenecen al partidito de turno por favor eso es para acá para un futuro es de suma importancia mantener en los estudiantes expectativa en cuanto a la asistencia como decía José Manuel hay que velar el profesor el director tiene que velar por eso cuando le llega de que bueno la alumna Alba tiene una semana que no viene a la escuela o está llegando tarde eso tiene que velar una comisión de seguimiento exactamente seleccionar y adiestrar maestros receptivos a las necesidades del estudiante en alto riesgo y con esto quiero hacer un pare un stop y es que por ejemplo hay políticas en el gobierno que tratan de educar lo más que se pueda y de preparar al profesorado hay muchos profesores que no les gusta prepararse y que rechazan ese tipo de entrenamientos de diplomados de cursos que dan y de seminarios que otorga el gobierno que facilita el gobierno en las diferentes áreas de la educación y lo rechazan no lo toman ok entonces como decimos una cosa del gobierno cosas quizás negativas de cosas que no están siendo funcionales también tenemos que mirar la otra cara de la moneda hay que promover y coordinar esfuerzos en sectores públicos y privados para desarrollar programación coordinada con miras a enfrentar la deserción en los centros educativos o sea prevención pero la mayor prevención entiendo yo que debe de venir desde la familia los padres son los primeros que deben como dice Alba chequear los cuadernos de los niños cuando llegan del colegio cuántas tareas tienes revisadas por qué dejaste estas sin hacer qué te hace falta en qué te puedo ayudar en qué te puedo colaborar es preocupante ya yo he estudiado como tres veces yo tengo una amiga que me dice yo estoy haciendo dos cursos en el año sí eso me toca a mí también años tres años tú decías que estamos en la era del conocimiento sin embargo cuántos hogares tienen internet no pueden pagar internet y ya hay tareas que se mandan por internet no porque ya las bibliotecas ya están asoladas hay que hacerla buscando informaciones en los diferentes buscadores que tienen las redes pero no hay internet tienen que ir a un centro de internet que las horas son caras porque a ti una hora es mucho para tú chatear pero para hacer una tarea una hora no es nada y una hora vale 20 y 30 pesos y sin la supervisión de los padres no, no, no es otro problema entiendes porque es otro problema los niños los muchachos van al centro de internet pero tú no sabes si realmente van a hacer la tarea o a que van porque un padre no se puede parar en un centro de internet y que vigile a un muchacho pero lo que te digo yo estoy corroborando lo que dices o sea que el gobierno debe de facilitar las empresas telefónicas el costo de la internet que sea asequible a los hogares entiende para que los niños no tengan que salir tú sabías que uno de los internet más caros son los de República Dominicana y eso no se entiende porque nosotros somos un país que tenemos todas las facilidades de conexiones los que mejor tenemos en ese sentido porque tenemos las ayudas internacionales tú sabes que nosotros de una u otra manera somos hijos de Estados Unidos entonces tenemos todas las facilidades sin embargo aquí las telefónicas tienen un internet caro y nadie nos defiende a nosotros con esto entonces por eso que en los barrios no hay internet en las casas para nada y es preocupante ver por ejemplo a un padre ay si mi hijo está estudiando está para la escuela pero tú realmente crees que él está en la escuela así es no le revisas el cuaderno que dio la profeor y sin embargo él se quedó afuera no entró al aula se fue a baguear por otro lado se fue a jugar y tú como padre estás pendiente de esto cuántas veces va y visita al maestro maestro ¿cómo va? no tengo que esperar que el maestro me mande a buscar exactamente tengo que esperar que el maestro me mande a buscar o muchas veces lo manda a decir con el niño y el niño ni el mandado no exactamente es preocupante es necesario encarar las nuevas demandas señoras y señores de conocimientos y habilidades que están vinculadas a un manejo creciente de la tecnología a nuevas destrezas y también a la adaptabilidad ya lo saben este tema es más amplio cuando ustedes tocaron las reuniones los padres no van a representar a los hijos de esa escuela y hay muchísimas cosas pero el tiempo ya se ha terminado la gente dice siempre que el tiempo es oro en la TV es dinero entonces este segmento ha terminado así que queremos agradecer que Alba haya aceptado la invitación nuevamente y nosotros aquí seguiremos Alexandra y yo en otras mesas redondas así que continúen para la gloria de Dios Esta fue una producción de Congregación Cristiana Televisión Televisión